Estoy muy emocionada, sinceramente, mirá. No sé qué decirte, porque el haber traído esta muestra ha sido un gran esfuerzo, mucha gestión. Porque yo con esta presentación estoy trabajando con la Fundación y con la Tecnicatura de Gestión Sociocultural del IPA, que estoy rindiendo una materia de artes visuales a la profesora Julieta Mauricio. Entonces ha sido mucha gestión para lograr todo esto, tanto aduanero, tanto del lado chileno como del lado argentino, invitar a las personas justas y necesarias, invitar a todos los artistas, al público en general, hacer todas las conferencias de prensa. Entonces ha sido una ardua labor, pero muy gratificante, que eso es lo más importante de todo, muy gratificante y que veo que la gente está muy contenta y los que no conocen Valparaíso y no conocen algunas costumbres nuestras, la han visto retratada acá en estas obras maravillosas que han hecho estos artistas.